... ... ... ... ... ... No lo tiene abierto Alfonso? No lo tiene abierto el carro? ... ... para tomar el video por dentro ... .... ... Para llegar al carro, para que apareciera el parqueo de este. Y aquí, ¿cómo marca con un agente donde dice el carro? Si, solo ponganle la marca de lo que es el vehículo, la marca de vehículo. Que vehículo es. No hay, ahí no hay necesidad, don Juanjo. Sonido de la cámara. ¡Gracias!